Las principales funcionalidades del vehículo comando, como lo nombramos en el Cuerpo de Bomberos, es comunicaciones. En el caso de un incidente, se reúnen varias o todas las instituciones que estén involucradas para tomar las decisiones en cuanto a lo que es el incidente. Tiene comunicaciones satelitales, poseemos internet alámbrico, tenemos comunicación BHF, comunicación HF, tenemos telefonía celular, telefonía IP. Es un vehículo netamente como para comunicaciones. Nosotros estuvimos en el terremoto en Manta, justamente brindando soporte de comunicaciones a toda la parte de esa localidad, Manta como tal. Aquí estuvo sentado el presidente tomando decisiones junto con el COE nacional, que para eso es el vehículo, para que las autoridades estén cerca del incidente, pero en una zona segura. El vehículo es de fabricación americana, 2014 llegó al país en el año 2015. El costo a esa fecha más o menos bordeaba los 980 mil dólares. Al principio tenía la visión de que era un elefante blanco, pero en el terremoto dio la operatividad y funcionalidad para la cual fue concebido. Bueno, a la fecha, en el 2015 que llegó el vehículo, era el primero en Latinoamérica. No existía otro vehículo de tal característica ni prestación en toda Latinoamérica. En el 2016 Chile sabemos que ya adquirió uno y ahora Bomberos Quito tiene un vehículo un poco más pequeño, igual de las mismas similares características. Y Bomberos Guayaquil está en espera de cómo. La unidad, como usted lo manifiesta, sí, efectivamente pasa en Bomberos Cuenca, en la estación número 3, que es de la 27 de febrero. Cuando no existen incidentes o no hay oportunidad que el vehículo despliegue su contingente, lo llevamos a hacer prácticas. En el Cajas, en donde la comunicación es deficiente por cualquier medio, el vehículo sube y brinda comunicación para la búsqueda de pérdida de personas, rescate de personas. La operatividad, hablando en recurso humano del vehículo, primero empecemos por el conductor, adicional siempre va un bombero que es el contingente del maquinista. En la sala que está adyacente a esta está el radiooperador y el técnico. Sí, de hecho nosotros nos hemos vinculado con Bomberos Quito, con Bomberos Guayaquil, hemos hecho vínculos con Bomberos Chile, vínculos hablo yo en comunicaciones. Físicamente esto es una inversión de los cuencanos para los cuencanos y de hecho los hemos llevado un poco más allá, hemos dado contingente en varios cantones que no es cuenca. Hemos estado en Santisabel, en Girón, en Oña, Nabón, Ponce Enríquez, para que las autoridades tomen las decisiones cerca del incidente. ¡Suscríbete al canal!